El jugador al que te refieres El jugador al que te refieres Lo creó y soñó que destruyó Soñó que cazó y que fue cazado Soñó con un refugio Ah, la interfaz original Tiene un millón de años Y todavía funciona Pero ¿qué estructura real creó este jugador Detrás de la pantalla? Trabajó, juntó otros millones para esculpir Un mundo real dentro del pliegue de Y creó Para En No puede leer ese pensamiento No, aún no alcanzó el nivel más alto, aquel que debe alcanzar a lo largo del sueño de la vida, no en el corto sueño de un juego ¿Sabe que lo amamos? ¿Que el universo es bueno? A veces, a través del ruido de sus pensamientos, escucha el universo, sí Pero hay momentos en los que está triste en el sueño largo, crea mundos que no tienen verano y tiembla debajo de un sol negro Toma su triste creación como real Curarle la pena lo destruirá, la pena es parte de su propia tarea privada, no podemos interferir A veces cuando están sumergidos en sus sueños, quisiera decirles que ellos construyen mundos tangibles en la realidad A veces quiero contarles sobre su importancia en el universo A veces, cuando no tienen una conexión real por un tiempo, quiero ayudarles a decir la palabra a la que le temen Está leyendo nuestros pensamientos A veces no me importa, a veces quisiera decirles que este mundo que toman por real es solamente... Y... Me gustaría decirles que son... En... Ven tan poco de lo real en su largo sueño Y todavía juegan Pero sería tan fácil decirles... Demasiado fuerte para este sueño Decirles cómo vivir es impedirles la vida No le diré al jugador cómo vivir El jugador se está inquietando Le contaré una historia al jugador Pero no la verdad No Una historia que contenga la verdad de una forma segura En una celda de palabras No la verdad desnuda que puede quemar a cualquier distancia Dale un cuerpo Otra vez Sí, jugador Usa su nombre Tú, jugador de juegos Respira Ahora, otra vez Siente el aire en tus pulmones Deja que tus extremidades regresen Sí Mueve tus dedos Ten un cuerpo otra vez Bajo la gravedad en el aire Renace en el sueño largo Ahí estás Tu cuerpo toca el universo otra vez en cada punto Como si fueran cosas separadas Como si fuéramos Cosas separadas ¿Quiénes somos? Una vez nos llamaron el espíritu de la montaña Padre Sol Madre Luna Espíritus ancestrales Espíritus animales Genios Fantasmas El hombre verde Y dioses Demonios Ángeles Poltergeist Alienígenas Extraterrestres Leptones Quarks Las palabras cambian Nosotros no cambiamos Somos el universo Somos todo lo que piensas que no eres tú Estás mirándonos en este momento A través de tu piel y tus ojos ¿Y por qué el universo toca tu piel y te ilumina? Para verte jugador Para conocerte Y para ser conocido Te contaré una historia Había una vez un jugador ¿El jugador? Eras tú A veces pensaba que era humano Sobre la degada corteza de un globo terráqueo de roca fundida La bola de roca fundida rodeó a una bola de gas Que era 330 mil veces más masiva que ella Estuvieron tan lejos que la luz tardaba 8 minutos en atravesar la distancia La luz era información de una estrella Y podía quemar tu piel a 150 millones de kilómetros A veces el jugador soñaba que era un minero En la superficie de un mundo que era plano e infinito El sol era un cuadrado blanco Los días fueron cortos Había mucho por hacer Y la muerte era un inconveniente temporal A veces el jugador soñaba que estaba perdido en la historia A veces el jugador soñaba que era otras cosas En otros lugares A veces esos sueños eran perturbadores A veces muy hermosos A veces el jugador despertaba de un sueño hacia otro Y despertaba de ese hacia un tercero A veces el jugador soñaba que veía palabras en una pantalla Regresemos Los átomos del jugador se esparcieron en el pasto En los ríos, en el aire, en el suelo Una mujer juntó los átomos Bebió, comió e inhaló Y la mujer ensambló al jugador en su propio cuerpo Y el jugador despertó Del tibio, oscuro mundo del cuerpo de su madre Hacia el largo sueño Y el jugador fue una nueva historia Nunca antes contada Escrita en las letras del ADN Y el jugador fue un nuevo programa Jamás antes ejecutado Generado por un código fuente de un billón de años de edad Y el jugador fue un humano nuevo Que nunca antes vivió Hecho de nada más que leche y amor Tú eres el jugador La historia El programa El humano Hecho de nada más que leche Y amor Regresemos son más Los 7 billones de billones de billones de átomos En el cuerpo del jugador fueron creados Mucho antes que este juego En el corazón de una estrella Así que el jugador También es información de una estrella Y el jugador se mueve a través de una historia La cual es un bosque de información plantada por un hombre llamado Julian En un mundo plano Infinito mundo creado por un hombre llamado Marcus Que existe dentro de un pequeño Privado mundo creado por el jugador Quien habita un universo creado por A veces el jugador creaba un pequeño Privado mundo que era suave y tibio Y simple A veces duro y frío Y complicado A veces construía un modelo del universo en su cabeza Manchas de energía moviéndose a través de vastos espacios A veces llamaba a esas manchas electrones y protones A veces les llamaba planetas y estrellas A veces creía que estaba en un universo hecho de energía que estaba hecho de apagados y encendidos Ceros y unos Líneas de código A veces creía que estaba jugando un juego A veces creía que estaba leyendo palabras en una pantalla Tú eres el jugador leyendo palabras A veces el jugador leía líneas de código en una pantalla Las decodificaba en palabras Decodificaba las palabras en significados Decodificaba significados en sentimientos, emociones, teorías, ideas Y el jugador empezaba a respirar más rápido y más profundo Y se daba cuenta que estaba vivo ¡Estaba vivo! ¡Esas miles de muertes no eran reales! ¡El jugador estaba vivo! Tú Tú estás vivo Y a veces el jugador creía que el universo le habló a través de la luz del sol Que vino a través de las revoloteantes hojas de los árboles del verano Y a veces el jugador creía que el universo le habló a través de la luz Que sintió el fresco cielo nocturno del invierno Donde una moto de luz en el rabillo del ojo del jugador Pudo ser una estrella Un millón de veces más masiva que el sol Hirviendo sus planetas hasta hacerlos plasma Para ser visible para el jugador por un momento Caminando hacia casa en un rincón alejado del universo De repente oliendo comida Casi delante de su familiar puerta A punto de soñar otra vez Y a veces el jugador creía que el universo le habló a través de ceros y unos A través de la electricidad del mundo A través de las palabras que se desplazan por una pantalla Al final de un sueño Y el universo dijo te amo Y el universo dijo que jugaste bien al juego Y el universo dijo que lo único que necesitas está en ti Y el universo dijo que tú eres más fuerte de lo que sabes Y el universo dijo que tú eres la luz del sol Y el universo dijo que tú eres la noche Y el universo dijo que la oscuridad con la que luchas está en ti Y el universo dijo que la luz que buscas está en ti Y el universo dijo que tú no estás solo Y el universo dijo que no estás separado de todas las demás cosas Y el universo dijo que tú eres el universo probándose a sí mismo Hablándose a sí mismo Leyendo su propio código Y el universo dijo te amo Porque tú eres el amor Y el juego se terminó Y el jugador despertó del sueño Y el jugador empezó a soñar de nuevo Y el jugador soñó otra vez Soñó mejor Y el jugador fue el universo Y el jugador fue el amor Tú eres el jugador Despierta Despierta D石al O se Y el jugador Subte